Mediante construcción de vivienda en sitio propio se benefició la comunidad del municipio de Altamira en el barrio Nueva Canadá. Nos vemos muy beneficiados porque ya estamos en la casa propia, ya no pagamos arriendo, ya no tenemos que estar en casa de familiares de pronto por tiempo, por la situación económica, ya aquí podemos disfrutar de nuestra casa, gracias a Dios y a FOMIWIA. Primero pues agradecerle a Dios, también al gobernador Luis Enrique Usán, a la arquitecta Mindonia Patiño, por este esfuerzo tan grande que se realizó para 19 familias en el municipio de Altamira, en el cual pues soy beneficiaria de este proyecto, donde pues todo mi núcleo familiar que es conformado por cuatro integrantes, le agradecemos. No fue fácil, pero gracias a Dios se generó este proyecto. El proyecto es producto del convenio que se suscribió entre el departamento del Huila, el municipio de Altamira y FOMIWIA con apoyo de la comunidad. Muy beneficiados porque ya el arriendo que pagábamos pues enviarte acá en la casa, es una gran bendición tener nuestra vivienda propia. Hicimos el proyecto en construcción en sitio propio, gracias al gobernador nuevamente, porque nos beneficiamos, ya nos pagamos. Ya tenemos más desahogo, mis hijos viven mucho mejor, tienen más libertad, tienen sus propias habitaciones, estamos, sí, tenemos mucho mejor calidad de vida en ese coche. Lograrlo fue un éxito, entonces yo quiero decirle o animar a las demás personas que quieran adquirir su vivienda que se puede hacer, de verdad es algo maravilloso poder gozar de una vivienda hoy en día. El proyecto tuvo un costo mayor a 200 millones de pesos y se busca continuar en el proceso de escrituración de estas viviendas. ¡Gracias!